bienvenidos a un nuevo vídeo y como lo prometido es deuda hoy vamos a estar probando todo lo que nos faltaba de la marca LIFCO nos quedaron pendientes los chorizos y las hamburguesas porque creíamos que la carne picada era lo mismo nada más que en diferente forma y no es así hoy vamos a hacer lo que nos faltó de LIFCO y vamos a preparar nuestra receta de milanesas que simplemente es bien básica es mucho perejil mucho ajo y los churrasquitos de LIFCO vamos a aprovechar los churrasquitos que trajimos de carnes que si no vino el vídeo le dejamos por acá fuimos a visitar una de las carnicerías veganas que hay 100% base de plantas en carnes encontrás las milanesas sí ya listas que ya la vieron en el otro vídeo estamos grabando esto antes que tengamos que salir corriendo a buscar de nuevo porque hicimos flecos sí 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 aparte todo es rico eso es lo que tienes que todo es rico y te salva te salva cuando estás apurado es como cuando comías carne en realidad es como todo listo y podías azafar rápido con cualquier cosita es me hago una pechuga con una ensalada y salís andando nosotros tenemos las pechuguitas tanto esto es increíble el aroma si es riquísimo la pechuguita tanto la de pollo como los churrasquitos de carne o carne nosotros decimos carne pollo y ustedes saben que adelante le tienen que agregar el no claro es raro y si estás en el canal por primera vez y no sos vegano te contamos que nosotros le decimos carne pollo como para resumir para no diciendo no carne no pollo no hamburguesa piripiri y los churrasquitos los churrascos creo que para mí son los mejores pero lejos no he probado churrascos tan ricos como estos el seitan nada que ver es no 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 es es otra cosa es increíble pruebelo si no probaron prueben todo lo de lo de carnes y lo de listo a nivel textura si es una playa cuando cocinas no quedan secos no no es muy que no hemos fallado igual con esto parece que estamos reservados pero es muy trasero todo la textura y demás sabes lo que se me antoja con estos churrascos a la criolla que te dije otra vez a la criolla bueno ahora se me antoja una cebollita morroncito salteadito y el churrasquito y rico hoy vinimos a hacer la receta más fácil y personalizada que tiene toda la argentina cada uno hace en su casa las milanesas como como quieren como quiere como puede y como le vienen bajando la data de toda la vida desde no sé abuelas y demás yo me acuerdo cuando era chica le pedí a mi abuela que me haga con pasto con pastito me decía el perejil pasto porque como lo íbamos a sacar de la huerta de la quinta y lo sacaba del piso para mí era pasto viene panzada milangas que vamos a hacer nosotros ya vamos a hacer para que nos queden para congelar y ver cómo se labura la pechuga la pechuga viene normalmente congelada nosotros la bajamos un día a la heladera y queda con esta textura blandita que te da la posibilidad de dar la posibilidad de aplastarla estirarla bien que quede finita digamos y ahí también vamos a ir poquitos medallones pero hay poquitos churrasquitos pechuguitas yo voy a hacer una más gordita las que son transparentes me gustaron las milanesas bien finitas con mucho ajo mucho perejil y vamos a ver realmente nos vamos a dar vuelta hoy porque vamos a comer la mila que vamos a hacer vamos a probar las barritas de chorizo que son el aroma el condimento que tienen es zarpado y vamos a probar las hamburguesitas que tiene una pinta barbara lo que tiene la carne picada que ya probamos tiene una buena mordida se desgrana tiene buena textura en la boca y no se hace una masa si eso es lo que creo que es lo que más me gustó de esta marca es que me da esa sensación como es como que a diferencia a diferencia de todas las otras marcas que se hace muy bien a diferencia de todas las otras marcas que te te queda como si como un engrudo una pasta raro más una masa esto se siente bien se siente bien en la boca y se diferencia tanto lo que es carré picada chorizo a lo que son los churrascos que si es más una masita porque tiene que tener esta textura de una lámina vamos a hacer las milas primero dale como arranca con la mina para mí la fácil nosotros lo que hacemos para reemplazar el huevo es harina de garbanzo le ponemos una de las magias que acá vamos a revelar que por ahí algunos conocen y otros no tanto que nos está quedando muy poquito y esto es sal negra sal negra del himalaya que tendrá de especial la sal negra tiene mucho sabor a huevo esto es yema de huevo en polvo es una locura si consiguen si la consiguen pruébenla porque es increíble el sabor que le da entonces nosotros salamos el engrudito que vamos como si fuese la mezcla de huevo lo salamos con esta sal negra para que tenga ese saborcito a huevo que es característico de las milanesas y que le baje un poquito el sabor al garbanzo porque si no normalmente es sobre tres cucharadas de agua le pones una cucharada grande sopera de vinagre con el vinagre reducís el sabor fuerte que tiene la harina de garbanzo si no tenés la sal negra como le decíamos nosotros nos quedamos sin harina de garbanzo pero siempre tenemos estas preparaciones rápidas de fainá que nos salen las papas que es harina de garbanzo con un poquito de condimentos que creo que tiene pimienta ajo en polvo si harina de garbanzo y harina de arroz cucharaditas colmadas de harina garbanzo 2 harina de garbanzo ponemos sal del himalaya sal negra como si salara la carne en vez de ponerle sal a la carne o al producto lo tiras directamente acá en el huevo como usted si pudieran oler esto porque a veces huele o muy fuerte porque no estás acostumbrado a que la sal tenga este olor le poníamos así que tiene un olor a pedo es una es una sal que tiene mucha cantidad azufre entonces ese es el olor fuerte que le da y el sabor que es muy plasero es muy plasero bueno esto revuelvan hasta que no tenga grumos tiene que quedar con esta textura de aguadita esto escálenlo a la cantidad que van a hacer ustedes nosotros tenemos para hacer tres pechuguitas o sea tres milanesas de pollito y dos churras quito que vamos a ver si no hacemos un súper milanesón para un sanguchote vamos al perejil mucha cantidad así y ahora como pongas el ajo va a hacer la gloria qué tanto perejil le ponen ustedes a las milanesas estamos buscándole la vuelta a grabar en la cocina seguramente tengamos que hacer una islita necesitamos un mueblecito así que vamos a aprovecharlo para grabar invertido pero bueno este es un plano que nos salvó ahora para poder hacer esto y que se pueda ver la mesada mientras picamos ajo y perejil más chiquito no así está impecable bajito bien picadito se lo voy a beber qué cantidad de lluvia estas semanas esto increíble está el calor que hace mal o sea mucha lluvia pero mucho pegote mucho calor los viejos y confiables separadores separadores que ya quedan para congelar lo vamos a usar para aplastar y que no se pegó te dando es re maleable más alta alta plastilina porque cuando vienen congelados son muy compactos y si los dejas que lo bajas del freezer de la heladera un día antes para cocinarlos van como piña mal yo creo que hay alta textura para nosotros emparamos con panko nosotros tenemos no usamos para el rallado esto le da un crunchy a la comida le da un crocor rebozador vamos a hacer la mía me gusta hoy que rico toque nada y todo el empanado para los simples nada para dos simples y hermosa vamos a aprovechar y vamos a hacer todas y el de la carne no lo separes aplasta todo junto y la cortamos en dos bueno así pues se pega mucho cuando se congela se hace como una gelatina digamos una masita una plastilina quise decir básicamente pinturrajearla directamente ay que rico déjanos en los comentarios tu receta tu magia de las milanesas que hacemos entonces media milanesa esta cortamos y una de las de pollo para probar porque después tenemos que también que probar el chorizo y la hamburguesa la pera hoy dijimos que era la pera y era la pera viene lo que salieron esas milangas el panko ese como trompada y acá tenemos chori y burger quiero todo lo vamos a acompañar un tomatito con cebolla porque si no esto es demasiado porque quiero arrancar por todo está zarpado por todo vamos con la de pollito pero vamos a comer ya que no doy más pero está zarpado porque como decíamos como tienen las milanesas en carnes que vos te las puedes llevar pan como piña ya están en la medida justa no tenés que laburar no y aparte son riquísimas no es que es malo el empanado o algo no están tan re buenas de verdad pero son mañoso y te gusta tu propia magia ahí en las milanesas si esta piola porque te las podes hacer vivo con hambre así que nos perdonarán por ahí la de prolijidad escuchan llegan a ver ahí lo blanquito el pollito cada vez que lo comemos estamos hablando de esto porque seguimos flasheados queremos hacer vamos a hacer una receta así que prontito espérala vamos a hacer pollo frito con estas piezas a ver qué onda porque esto debe ser una bomba así que bueno vamos a ver cómo nos quedó nuestra propia milanesa sí el pán con el coco es una banda y el perejil y el ajo bueno es muy rico queda muy rico sí gracias si estás ahí y te guardas el videito para cenar con nosotros sentados juntitos comiendo algo rico gracias por estar siempre ahí se copan nos dejan mensajitos es una re playada y estamos súper agradecidos de todo lo que lo que se logró en tan poco tiempo y el aguante que tenemos de parte de ustedes qué rico que es esto el pollo ya no fallaba el pollo el mejor pollo vegano si no hay comparación no 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 hay nada que lo compare perdón en todas las otras marcas no no hay nada que la compara de verdad si pueden pese una vueltita o si los consiguen mándenle mándenle guacha que va como piña quiero probar la de carne esta como verán se le ve el pastito ahí se le ve el verdecito lo desean a ver voy a hacer unas milanesas probar cómo funciona así que y funcionan funciona pero excelente tenía mi duda que que quede pero no quedan buenísimas hay algo en el chorajito de carne que es como comes y como un ahumadito hay algo ahí que te dice es carne y el otro es pollo si se siente bien la diferencia y la textura es rediferente qué rica 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 el pancito de una masa de pizza que hicimos al fin de y guardamos para probar el chorri bien el doradito las marcas está hecho la sartén si es esto la parrilla debe ser agarra la maíz tiene como muy si chimi churri la onda es bien bien condimentado me recuerda el condimento de los vivión mit el aroma el italiano el picante si no sé pero me recuerda a este condimento miren la textura lo que hablamos hoy del tema de textura como se ve adentro no queda seco no queda por demás húmedo a por fuera está durito está crocante se nota la sensación muy peor probamos vamos a ver qué onda de los chorif de lisko hay que hacer a la parrilla definitivamente es muy buena tiene muy buen condimento otro vídeo en el que solamente hacemos ruidos con salsa criolla o chimichurri caserito mmm que río la burger estaría piola probarla con toda la magia de una burger es una buena hamburguesa así con todo el golazo y ya de olor se nota que no es lo mismo no nosotros vamos con el vídeo anterior no trajimos la carne picada porque lo mismo y en el sazón se siente mucho la diferencia del condimento de alza al olerlo en él en el chorizo se sienten muy presentes los condimentos y éste es como que se vuelve más suavecito sigo un tirando más ahumadito a ver qué anda la hamburguesita está muy buena ganea bien suave recontra así recontra tranqui una buena hamburguesa si es con con todo con toddy ya le pusimos condimento clásico hamburguesa a los tres si yo creo que es como una hamburguesa hecha caserita en casa yo le voy a poner patito y cebolito va es como una creación revoluda la que hacemos no pero de pronto con los condimentos con el pan se siente sabor hamburguesa es raro de explicar una boludez pero es como por solo por sí sola la carne es rica es muy buena pero pasa con todas las hamburguesas en general como que de pronto tienes ese sabor hamburguesa que diferente que si le pusiéramos acá dentro un churrasco no se no se siente hay algún aderezo hay una cosita en esto que lo hace que igual esta hamburguesa se siente muy rica para comer el plato o sea creo que si se convirtió en mi marca preferida hay muy bien y el pollo ya lo dijimos 70 millones de veces es de lo mejor de lo mejor mejor lejos nos mata que nos queda muy lejos es ahí millagrespo palermo justo en la avenida de córdoba pueden chockear el vídeo y tener toda la tita tengo muchas ganas de hacer zapallitos rellenos con la carna picada y gracias por otra vez por estar ahí siempre haciéndonos el aguante comiendo una vez juntos y viéndonos comer nada si te gusta el vídeo no te olvides de suscribirte activar la campanita comentarnos que te estamos leyendo y contarnos cómo haces tú milanesas gracias por estar ahí nos vemos en un próximo vídeo por lo lejos es la mejor hamburguesa de todos